Música Totalmente la deriva sin nada de nada fuera de tu vida Y ni siquiera me enteraste lo acelerado y brusca decisión Nada no le dices nada, tan solo te heridas de su odio No te suena, no te lo dices nada, tan solo te heridas A mi vida, pero te llamo a escuchar En el teléfono y me dejaste aquí Música 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 Música